¿Pero no es tu birthday todavía? ¡No! ¡Mamá, no quiero Nona birthday! ¡No quiero Nona birthday! ¿No quieres el birthday de Nona? ¿Quieres que sea el tuyo? ¡Quiero el birthday mío, mamá! ¿El tuyo de Ariel? ¡No! ¿De Sirena quieres que sea tu birthday? ¡No! ¿Ya? ¿Y qué quieres? ¿Ice cream? ¿O torta? ¿O qué vamos a tener en tu birthday? ¿Quieres un bouncy house? ¡O una piscina! ¿La piscina? ¡Los dos! ¿Y quién va a pagar eso? ¡Aак! Ok. Le decimos a papá, ¿qué quieres tu birthday? ¡No! Ariel birthday. ¡Ariel birthday! Pero primero es el cumpleaños de Nona y después el de Isola y Ansel's birthday que hacemos Ansel's birthday and Ansel's girl Ansel's birthday and Paw Patrol Ansel's birthday and Paw Patrol y el cumpleaños de Penny de que lo hacemos y a quien invitamos a tu cumpleaños quieres que venga Julia Tiago y quien mas a quien mas le decimos a Grandma Grandma y Tia Mary y Tia Erin y Tia Sara y Anko Luke y Papá y que comemos hot dogs, pizza, hamburguesa si si que quieres hot dog, pizza o hamburguesa todos ya money presents air presents mom air presents y y y y y y y